Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy les voy a enseñar todo sobre D-Market. ¿Por qué? Porque es una página que yo utilizo mucho, sé que a ustedes les encantaría utilizarla, pero si no la conoces es un poco complicada. Les voy a enseñar a cómo vender skins dentro de la página, cómo comprar, cómo depositar, cómo vender las skins, cómo vender el saldo mismo, bien para retirar el saldo de la página de dinero real, cómo comprar un skin y mandarle tu inventario. Les voy a enseñar todo, absolutamente todo. Así que si querés hacer algo dentro de la página te voy a dejar el link en la descripción que además de entrar directamente a la página y te va a llevar hacia este apartado o al apartado del market, además de eso me vas a estar ayudando a mí. Así que si te pareció bien el video, te lo agradecería un montón. Otra cosita, gente, bien, si tienen alguna duda sobre este video me dejan su duda en los comentarios y yo se la voy a responder sin ningún tipo de problema. Si les llegué a abrir en esta pestaña lo que van a hacer ustedes es una línea acá arriba a la izquierda y van a poner en mercado, bien. Y como ven acá voy a cambiar la cámara al lugar, así no interrumpo tanto, voy a ponerla como acá, bien. Estamos en la parte del mercado. Tenemos varios puntos, vamos a ir con arriba a la izquierda primero. Tenemos CSGO, ¿qué quiere decir esto? Yo en el video de hoy me voy a centrar en CSGO, pero miren todas las cosas que tenemos. Tenemos tantos, CSGO, Navi, Minescast, Dota 2, Team Fortress 2, Rus, Live Beyond, cosa de The Market, Drops, Miss, estos si no son NFTs y acá te explica cómo intercambiar las skins o no lo sé. En el video de hoy vamos a hablar sobre CSGO, si quieren alguna otra cosita me lo dejan en los comentarios, pero la verdad yo no sé más de eso del tema. Después acá tenemos los tres puntitos, ¿para qué sirven? Para mostrar los filtros que después vamos a ver bien un poquito todo. Por ahora lo vamos a obviar, bien. Como ven acá estamos en la parte principal del mercado, por así decirlo. Voy a activar los filtros para así nos muestra menos skins y es más sencillo. Les voy a mostrar un ejemplo como el de acá arriba en el medio. Vamos a ver estos guantecitos, bien. Como ven cuando lo abren tiene acá los tres puntitos en todas las skins arriba a la derecha. Va, los tres puntitos. Tienen como un signo de exclamación que si lo abrís te abre una descripción más general de la skin. Te dice, obviamente te muestra la foto de la skin, te muestra el nombre, el estado, bien. Que acá aunque esté más minimizado también lo ves, está más compacto todo. Te dice el precio, te muestra la skin y te muestra el float y el estado, bien. Pero si apretas en el signo de exclamación te muestra todo un poquito mejor. Como ven acá nos dice que tiene una A en amarillo y te dice que tiene el mejor precio en el mercado mundial. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que esta skin está dentro de The Market y significa que tiene todos los mejores precios de todos los mercados que se refiere a venta de Counter Strike. O sea que si ustedes se interesan comprar estos guantes Amphibious en Minimalware, no van a conseguir ninguno más barato que los que están en The Market. Si los compramos nosotros ahora mismo nos saldrán 1190 en precios ungeridos para venderlo dentro de la página. Es de 1440, ronda ese precio, bien. ¿Suele ser un poquito más, un poquito menos? Sí, pero bueno, también está esto que dice que es el precio real. Después otra cosa, tenemos operación bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros podemos comprar la skin ahora, sí, pero recién nos la vamos a poder mandar a nuestro inventario dentro de 5 días. ¿Qué más tenemos? Tenemos inspeccionada en el juego que si lo apretamos nos abre el counter y vemos la skin en el counter, o sea que eso está muy bien. Acá está la información de venta, pueden poner la que quieran ustedes, yo voy a poner por ejemplo 6 meses. Y acá te dice todas las ventas que estuvo esta skin con este estado en los últimos 6 meses. La última que se vendió, se vendió hace 12 días a $1.084 dólares. ¿Qué te aconseja la página? Bien, que si no sos ningún boludo la vendas alrededor de entre unos $1.100 y unos $1.400, $1.900 dólares, como $1.000, bien. Otra cosita, muy importante, como ven acá abajo, bien, estoy tapándola con mi cámara, levanto un poquitín ahí, ¡pum! Tenemos varios interfaces. Tener la opción de ofrecer mi precio, bien, para ofrecer otro precio, a vos no te interesa pagar lo que dice, decís, bueno, voy a pagar $1.000 dólares, me parece bien. ¿Ok? Está la opción, si no la podés comprar directo. Si no pones objetivo oferta, ok, que es muy similar, pones cuánto le ofreces y la persona te dice sí o no. Y después tenés la opción de comprar directamente, que aprestá a comprar y te la manda directamente a tu inventario dentro de Market. A mí no me alcanza porque claramente solamente tengo $50 dólares. Explicado todo bien y todo correcto, vamos a ir con los filtros para pasar a las demás cosas. Después les voy a enseñar tanto cómo depositar y todo. Ahora estamos en el método, en la parte de cómo buscar skins, por así decirlo. Tenemos acá rango de precio, ok. Tenemos para buscar, esto es muy simple, ponen lo mínimo que quieren que les aparezca una skin y el máximo. Si van a comprar una skin pero no saben cuál, les recomiendo que pongan acá. Así les aparecen todas las skins que tienen el mejor precio dentro de todo el mercado de Counter Strike. Bueno, que lo tengan en esta página. Y además de eso les recomiendo que se vengan acá a organizar por arriba a la derecha. Y pongan Best Discount, ok. Y van a aparecer las mejores skins o stickers o pegatinas o lo que sea de todo el mercado de Counter Strike. En descuentos y además que sea de todos los mejores precios. Si no les interesa comprar pegatina pueden buscar acá en la parte de los filtros skins. En este caso a ustedes les interesa comprar ya sea algún rifle. Bueno, cliquean en la parte de rifles y les aparece ya todo lo que sea rifles. ¿Quieren algún rifle más caro? ¿Ninguno de estos les interesa? Bueno, suben un poquito y ponen rango de precio a partir de 10 dólares, por ejemplo. Y bueno, a partir de ahora nos aparecen todas las skins con un valor de más de 10 dólares. Supónganse esta skin. La nueva, la Invigent Danger en Battles Carret sale 625 dólares. Bien, que es el precio sugerido de la página. Pero nosotros la estaríamos comprando por unos 430. O sea, la estamos comprando con un 29% de descuento. Y es el precio más barato de todo el mercado de Counter Strike. O sea, una locura. Si les interesa buscar otra cosa que no sea rifle y les interesa buscar alguna skin en especial. Bueno, se van acá a la parte de arriba a la izquierda, ponen buscar un mercado. Voy a tirar el ejemplo uno raro. Voy a poner Desert Eagle, bien. Y pongo Code Red. La código roja me interesa buscar a mí. Acá ustedes pueden buscar por el estado. En exterior, bien. Pueden poner todos y les aparecen todos los estados. Imagínense que quieren una en Battles Carret. Bueno, pueden la que sería Battles Carret que si no me equivoco en español es usado. No, usado sería One War. Entonces acá sería esta. Con cicatrices de batalla supongo que será Battles Carret. Así es. Y como ven acá, acá hay una a 11 dólares cuando dice que sale casi 13. Así que bien, la podemos comprar. ¿Qué no les recomiendo? No les recomiendo comprar skins que como ven acá no tienen ningún porcentaje de descuento. O sea, que a partir de esta para allá no les recomiendo comprar ninguna. Bien, pero a partir de esta para acá, sí. Así con todas las skins, no solo con el código rojo. Y si no con todas las skins, con todos los cuchillos y todo. Así que bueno, eso está muy, muy copado. Después, cuando compran una skin, bien gente. Van a tener que ir acá a vender inventario. Y acá en los filtros que les aparece a la derecha, a la izquierda, perdonen. Los filtros que les aparecen a la izquierda tienen que poner On The Market Bot. ¿Ok? Y como ven acá, yo tengo un montón de skins que compré y que tengo que retirar. Como ven acá, las que tienen el candado abierto significa que ya las puedo retirar. Pero yo personalmente no las puedo retirar porque no tengo el Steam Guard habilitado ahora mismo. Porque cambié el celular. Y claramente cuando cambié el celular y bajé el Steam y activé el Steam Guard en otro celular. No me deja, ¿ok? Pero bueno, no pasa nada. Si a ustedes les interesa vender una skin, ¿cómo hacen? Bien, se viene acá la parte de vender inventario. Y elijan la skin que quieren vender. En este caso, supongamos que yo quiero vender estos guantecitos, ¿no? Clickeo acá arriba en los tres puntitos y tengo dos precios. Uno de precio de venta instantánea que si la venda automáticamente, no tardo ni un minuto, bien, envío la oferta de intercambio y listo. Y ya me estarían dando el saldo dentro de la página. Me estarían pagando unos 44 dólares. Y si no, puedo esperar a que me la compre una persona y dice que lo más probable es que la venden 48 dólares. ¿Cuánto me dan a ver? Bien, vamos acá a vender a demanda. Vamos a poner a proceder venta. Y acá me dice cuánto es el recomendado. El recomendado me dice que es 51 dólares para venderla, ¿ok? Yo le recomiendo que siempre la vendan al recomendado. Dice que el más bajo es de 75 dólares, sí. Pero recomiendo siempre al recomendado tal vez un poquito más. La vendería por 52 dólares me estarían dando 48 porque la página te cobra una pequeña comisión. Si no me equivoco, es del 2 o del 3% por cada venta. Así que bueno, la venderían y apenas me la compra una persona, dentro de la página me estarían acreditando esos 48 dólares. Como yo tengo en este caso estos 52. Así que está muy, pero muy bueno eso, bien. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos los objetivos que nunca los entendí y nunca los voy a entender. Así que no sé qué es, no lo voy a explicar en el video de hoy. Y tenemos retirar dinero, como ven acá, bien. No se lo voy a mostrar en este punto, ¿por qué? Porque lo voy a mostrar de otra manera. Se van a ir acá a su fotito. En su fotito van a poner saldo. Y en saldo, acá tienen la opción tanto de depósito y de retiro. Vamos a mostrar la de depósito primero. Acá ustedes, en la parte de acá, tienen un chat. Por si tienen algún tipo de error, la página se va a comunicar con ustedes, ¿ok? Es por si tienen algún tipo de error o algún tipo de duda y la página lo va a ayudar. Yo justo lo tapé con mi cámara, me estoy dando cuenta. Pero bueno, supongo que de algo se habrá visto, ¿bien? Vamos a volver a abrir el chat para que vean. Le va a aparecer ese chat, así que genial. Bien. Método de pago. Acá no se olviden de cambiar de país. En este caso, a mí me parece Argentina. Si son de España, busquen España. Si son de México, busquen México. Y así con todo, porque depende del país, cambia el método de pago. Como ven, tenemos un montonazo. Tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, tenemos Litecoin, tenemos USDT. Tenemos tarjeta de crédito, tanto Mastercard como Visa. Y una cosita, gente, ¿ok? Como ven acá, dice, control de pasaporte y verificación de identidad. Bien, hay verificación de dirección. Hay muchos métodos de pago, como por ejemplo este, con Paycash, que se necesita. En este caso, se necesita control de pasaporte. Y para vender el saldo, o para vender el saldo, para retirar el saldo, mejor dicho, también se necesitan cosas. Pero bueno. Otra cosita muy importante. Las tarifas barra comisiones. Como ven acá, todas te cobran a comisiones al depósito, sacando jeos a GIFCard. Que te la cobra directamente la página, mediante que lo haga. Por ejemplo, Queen Win, que es una muy conocida. Vamos a ver cómo comprar la tarjeta de regalo. Y como ven acá, una tarjeta tal vez de 250 dólares dentro de la página. Si yo la compro, me sale 280 dólares. O sea, que ya se están comiendo esa comisión. Y dentro de todo, bastante alta. Es como de un 8% si compran por ahí. ¿Qué les recomiendo? Visa y Mastercard o criptomonedas. Bien, criptomonedas como ven es un 1%. No tienen literal nada. Otra cosita también muy importante. Que si van a depositar mucho dinero, están casi obligados a que sea por criptomonedas. Porque como ven acá, lo máximo que se puede depositar con Visa y con Mastercard son 500 dólares. Acá dirigen el monto, supongamos que quieren estar 150 dólares y me dice que necesito control de basaporte porque es una cantidad muy alta. Hasta 99 dólares pueden hacerlo sin verificar la cuenta. No, menos. Hasta 50, 70, 75 yo creo. Sí, hasta 75 dólares pueden depositar. Acá dice, sin verificar la cuenta por día. Bien. Y si quieren depositar más de 75 dólares, tienen que verificar la cuenta. No hay ningún problema con verificar la cuenta. Te pregunta nombre y apellido, dirección y alguna que otra boludez más y listo, la verificás. Pero bueno, si no quieren hacer esa verificación, pueden depositar solamente 75 dólares por día. Bien, con tarjeta. Después con Bitcoin creo que no te pide nada, o sí. No, creo que no. Supongamos que quieren depositar 1000 dólares en Bitcoin. No, no te pide ninguna verificación. Así que genial. Después, ¿para retirar cómo se hacen? Bien, voy a mostrarlo de lo mismo. Se dan su fotito, a saldo y en vez de depósito ponen retiro. En retiro, si no hay algo, ya sí te pide verificaciones. No se puede retirar criptomonedas, por lo que estoy viendo acá. Y te piden la mayoría verificaciones. Si yo quiero retirar ya sea una Mastercard o no avisa, puedo. Sí, pero tengo que verificarme. Si no quiero verificarme, tengo la opción, por ejemplo, de Skiril, que es como un Paypal. Pongo cuánto quiero retirar. Supongamos 500 dólares que es lo máximo. A mí me dicen que no tengo saldo. Supongamos que yo quiero retirar los 50. Pongo mi correo electrónico que tengo vinculado con Skiril. Lo mando y listo. Como ven acá, me dicen que la comisión del sistema de pago es del 1%. ¿Cuánto sería esto? Si retiro 500 dólares, me están cobrando 5 dólares de comisión. No es nada. Así que bueno. Espero haber explicado todo. Que no les quede ninguna duda. Si les quedó alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Y yo, sin ningún tipo de problema, se la voy a responder. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense que tienen el link de la página en la descripción. Por si quieren tanto depositar para comprar algún skin. O vender algún skin. O lo que sea. Sirve para ambas cosas. Así que genial. Si te gustó, reventar el video al like. Compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal si te has suscrito. Que es AyudaMontonazo y es muy sencillo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!